En Beijing sintió por primera vez felicidad, cuatro años después volvió a morder la gloria, una alegría que llegó hasta el sector de Siloé en Cali. Jaquelina a sus 26 años se convirtió en la primera mujer colombiana que logra dos medallas en Juegos Olímpicos. La verdad que me siento muy feliz, eso me hace muy alegre y bueno pues gracias a Dios, una bendición más que Dios ha hecho sobre mí y me deja muy contenta. ¡Colombia! ¡Colombia! En Londres, orgullosa paseó por el metro con su segundo triunfo. La verdad que es muy emocionante, muy bonito la gente, las felicitaciones, es algo muy agradable, es como un premio a todo el esfuerzo realizado. El reconocimiento parte del premio al esfuerzo realizado en la lucha, locales y extranjeros la querían para una foto de recuerdo. Pues lo bonito es el aprecio de la gente hacia los deportistas, la verdad que es bastante grande las felicitaciones. El oro es su obsesión, ella quiere la gloria completa, esa ameta desde Inglaterra la trazó. Sigo soñando, pienso llegar a Río de Janeiro en 2016 y allí quitarme esa gran espina que me acompaña desde Beijing en 2008. Con esa idea, Jacqueline empieza el ciclo olímpico.